Y atención, nuevamente una escena que podría ser de la película Relatos Salvajes. Esto sucedió sobre la Ruta 3 en San Justo. Una pelea entre este colectivero y este auto, esta camioneta que lo venía siguiendo al colectivero por un problema de tránsito que habían tenido, ¿no? Claro, aparentemente lo había encerrado, bueno, no lo dejó, viste, como pasa en el tránsito. A veces una mala maniobra de alguno de los dos. Lo cierto es que, mirá, ahí vemos justo el momento en el que le rompe el vidrio, lo supera, se pone adelante, frena para que el colectivo no pueda avanzar, se baja y le rompe el vidrio. Todo capturado por los pasajeros. Claro, el pasajero ya lo vio venir de atrás, ¿no? Esta camioneta lo vio venir de atrás, fíjense cómo lo filma. El colectivero en un momento medio que trata de escapar, pero esta persona después lo llega a pasarse, le para adelante y ahí vemos cómo llega, le rompe el vidrio y el vidrio que iba el chofer, ¿no? Bueno, lo termina rompiendo una escena, como decíamos, que podría ser de relatos salvajes.